Y en las instalaciones del Salón Millegas en Río Ceballos y con toda la decoración que hizo la gente de doble giro que tiene una iluminación así como muy natural pero a la vez súper novedosa se llevó a cabo la última jornada de los cursos de Academia Nivel 1 del cuatrimestre pasado. ¿Dónde? ¿Qué sucedía? A ver, por ahí para el colgado que no estaba, que no lo vio, que se está enterando. La última clase de todos nuestros cursos es al mejor estilo Scouting Nivel 1 donde se van toda una jornada completa desde la mañana hasta la noche y tienen un catrinete de primera, maquillaje, peluquería, cuatro cambios de look se llevan un book impresionante de fotos y donde por supuesto las vamos a estar evaluando porque después de ahí se entregan los certificados. Mirá lo que sucedía en la última jornada. Buenas, hola, vengo a torturarlas un rato chicas. Ah, con un chiquito o es la cosa acá? No, 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 no. Los preparativos fueron muy intensos porque se venía una jornada muy larga. Abrel ya se me lo fue escrito en la plancha. Muy bien, es la idea del curso. Y acá vengo. ¡Hola! Hola. Escuchando luego detrás de las paredes. Me mataban ustedes, no la encontraba. Es que acá viene el curso. Claro. Tenemos checa. Para vosotras. Se arribaron. Está muy bien eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quejas de mí que vengo yo? Como vosotras? Sí, bien, bien. La broma más linda viene. Ah, bien. Que chupame ella. Ah, no, 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 no. Ya dijimos ahí viene ella. Dijo ahí viene la cámara furiosa. Vamos a ver, vamos a hacer un plano entero. Ok, estamos. Blue Castle. Perfecto. Abby, contanos cómo te sentiste en la primera pasada. Nerviosa, un poco nerviosa, pero lindo, divino. Sí, muy lindo y por lo que queda, así que a disfrutarlo. Eso. ¿Te estás haciendo paso por paso? Paso por paso. Hola. Hola Beto. Sí, te sentí de un lado. Y Mate del otro. ¿Estás atendido? Perfecto. ¿Cómo vamos? Disfrutando un día increíble. San Pedro se subió al equipo y además tenemos un equipo de lujo de chicas, de las que están brindiendo el examen y el equipo técnico que es para. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo mejor que tiene el Salón Villegas es que cuenta con infinitos lugares mágicos para trabajar. Villegas es un salón de estilo colonial ubicado en el corazón de Río Ceballos. Se trató de conservar la esencia del antiguo casco de la estancia en cuyos jardines se podía disfrutar de la tranquilidad y el aire de campo. Desde su amplia terraza se puede apreciar el formidable paisaje serrano. De fácil acceso es un espacio que combina elegancia, naturaleza y comodidad. Es un lugar ideal para albergar eventos sociales y empresariales contando siempre con el excelente servicio de Viro Eventos. También posee un hostal con 12 habitaciones donde se pueden alojar hasta 40 personas. La capacidad máxima son 300 personas para comer con posibilidad de ampliar con carpa. Encontranos en San Martín 3637 en Río Ceballos y si no, en nuestras redes. Y por supuesto queremos agradecer a Doble Giro Iluminación por esta escenografía.